Esta balta baja, ya esta listo balta con sus dedos Dale muchacho Una, dos, dos, dos y medio, dos, diez, tres Ay, esto no es mío Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuánto es en total, Jorge? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ok, esos ocho trasladarlos acá arriba Uno, dos, tres, cuatro Ahí está Seis, siete, ocho Excelente, Jorge Ahora contar el total Desde el principio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tres, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce Tres, nueve, quince, diez, siete, dieciocho, diez nueve 35, 36, 36. 21, 22... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 29, 32, 30, 37. 30, 35, 31, 50. Eso, George. Vamos, George, vamos. 32, 33, 34, 35, 38, Treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve. Correcto, siguiente fila. Cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y seis, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve. Cinquenta y uno. Cinquenta y uno. Borra lo que tienes ahí, pone cinquenta y uno. Muy bien, te aplaude tu manager. Cinquenta y uno.